En el momento en que los partidos nacionalistas barra independentistas van a tener más posibilidad y más porcentaje de votos, es donde menos se habla de todo esto. Están muy focalizados en el eje ideológico izquierda-derecha. En cambio, en Cataluña, donde la hegemonía de los partidos independentistas cada vez va decreciendo, ahí es donde más se habla de independencia después de todo el fatídico procés. Esto da para pensar. Carles Puigdemont es una persona que es periodista y se le nota que tiene un gran dominio de la comunicación, del relato, de los tiempos. Cuando ya parecía que había pasado su tiempo político, ha conseguido volver a la agenda política y sobre todo a liderarla. Carles Puigdemont en las elecciones del 2017 prometió que volvería a Cataluña si ganaba. No lo hizo, pero yo considero que hasta que él no tenga todo absolutamente atado para no irse atado a la prisión, creo que él no va a volver. Creo que estamos en un momento en el que los dos grandes partidos tienen la destrucción mutua asegurada si continúan con esa espiral de, sobre todo, de deslegitimación. Yo lo que percibo en la formación de ultraderecha Vox es mucho lío interno. Vox está ultra financiado por lobbies ultraconservadores, ultracatólicos, que han venido aquí a hacer una guerra cultural contra el feminismo, contra los colectivos LGTBI, contra una determinada forma de ver el futuro, sin miedo hacia la tecnología, sin miedo hacia la ciencia. Es un partido negacionista de casi todo, menos del pasado y de la nostalgia. Tiene claro que siempre va a ser un partido absolutamente minoritario porque, afortunadamente, las mujeres somos la mitad de la población. A mí me cuesta mucho ver emerger el fenómeno de liderazgo ayuso en otras comunidades autónomas. Como yo he vivido fuera de Madrid casi toda mi vida, veo el fenómeno electoral del Partido Popular madrileño muy diferente de otros contextos. Muy diferente del andaluz, muy diferente del gallego, muy diferente del catalán. Feijó tiene un liderazgo, si lo pudiera ejercer, que yo es lo que siempre le cuestiono a Feijó. Feijó tiene una base mucho más heterogénea y seguramente más homologable a lo que podría ser la media española, sobre todo si quitamos a la Comunidad de Madrid. Creo que cada vez que Feijó ha intentado hacer de Feijó y ser ese Feijó que en Galicia funcionaba tan bien, desde los poderes fácticos madrileños que sustentan y que son las bases ayusistas, le han parado los pies y le han avisado cuál sería su salida. Sánchez es justo lo contrario. El liderazgo de Sánchez emerge de la base del Partido Socialista. Por eso él ha podido hacer lo que ha querido con el Partido Socialista, porque sabe que su legitimidad no viene de una mesa camilla, sino de que hubo unas primarias y por dos veces consiguió revalidar el liderazgo del partido en situaciones muy adversas. El fenómeno de las fake news es el gran problema que tienen las democracias en estos momentos, porque se ha demostrado que cuando un partido político compite electoralmente con fake news, no tiene penalización social y tampoco tiene penalización en el poder. No pasa así, por ejemplo, con los deportistas. Si hay un deportista que corre dopado y la gente se entera, le quitan la medalla y es el hazmerreír, la vergüenza de su profesión. En política no pasa así. Y esto es clarísimo en la extrema derecha. Tienen su propio ecosistema de medios de comunicación, que está generando bulos de forma permanente.